MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches, bienvenidos desde los estudios de Haza Music Records Estamos presentando este ranking, ranking MTU Los que siempre votas por el 093 80 80 49 Con el oficio de Faisán, un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay, el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa El apoyo de AirFM 100.3 y Apache Look, la marca del momento Te cuento que hoy, 23 de marzo, es el Día Mundial del Agua Cuando está, todo bien, pero cuando falta, nos ponemos como locos A cuidar el agua Vamos con la antesala Antesala con Sin Perse y también los picantes en Zulazul 21 y de la planta Bienvenidos al ranking Así como nosotros Ponete modo tropical Marchita la flor después de tanta lluvia La misma historia un amor se derrumba Por culpa del amor que no se dieron nunca El uno al otro se echaba la culpa Pasan los días, pasan los veces Mientras la historia llega a su final Un tiempo que jamás pensaron terminar Pero a la habitación ya nada es igual Dime que me ama y no me echa el olvido Lo único que quiero es estar contigo Aunque no me crean, yo por ti vivo Y no me imagino el estar sin ti Dime que me ama y no me echa el olvido Lo único que quiero es estar contigo Lo único que quiero es estar contigo Aunque no me crean, yo por ti vivo Y no me imagino el estar sin ti Eso me explico, man Me explico Pasan los días, pasan los meses Mientras la historia llega a su final Un tiempo que jamás pensaron terminar Pero a la habitación ya nada es igual Miénteme Dime que me ama y no me echa el olvido Lo único que quiero es estar contigo Aunque no me crean, yo por ti vivo Y no me imagino el estar sin ti Miénteme Dime que me ama y no me echa el olvido Lo único que quiero es estar contigo Aunque no me crean, yo por ti vivo Y no me imagino el estar sin ti Oh no Miénteme Dime que me amas Miénteme Por favor te espero Ay miénteme Dímelo, dímelo Miénteme 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 Como ustedes saben Familia Siempre Repartiendo arte Así como nosotros Con el tiempo tropical We are the spices Somos los picantes Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana ¿Y mañana quién sabrá Si habrá una separación O habrá fortuna Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación Si hay una separación No habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podría pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras No Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Suelen las 21 Vivo Qué rica, qué rica, qué rica Qué va, mamá Visita Con esta bebita Que se llamo Si no te veo, te levanta Las 21 Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca Hubo ninguna No Nadie sabe amor Nadie sabe qué podría pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y esto es amor Es tan grande que no caben mis palabras No Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Por si no hay mañana Te quiero hoy Yo te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y hace falta un beso mi amor Por eso vengo a cantarte esta canción Esto es amor Esto es amor Y esto es grande que no caben mis palabras Este es el amor que tengo para vos mi amor En la antesala Sin Perse Haciendo Miénteme Y también los picantes En Zula Sub21 Y de la planta Nada es para siempre Ahora vamos al número 6 Esta semana es para los picantes Ya fue Número 6 Así como nosotros Hoy en el de Modo Tropical Todo lo que se daba no hay amor Ni más palabras Acabó el temblor Es tiempo de sentir espacio Ya fue Ya fue Ya fue Que el tiempo Que el tiempo Que el tiempo pasa Que el tiempo se respiro mi aire Que ya no está Que ya no está Que ya no está Si salgo por los bares Vamos al número 5 Esta semana es para Sonido de Cristal Puesto 5 Número 5 Número 5 La presión que ella está Que ya no está Que ya no está Que ya no está Llamar la catraca Ponen su talento La nenita es malvada Y viene Ella es nuevita Y le gusta la plena Aumenta la presión Que ya no está Queriendo Llamar la catraca Ponen su talento La nenita es malvada Y viene con el movilito Que es el Pra, pra, pra Pra, pra, pra Colla pa' acá Colla pa' allá Y dice Pra, pra, pra Pra, pra, pra Y yo quedo re loco mirando la Aguilar ¡Qué locura! Nuestro 5 Ella es nuevita y le gusta la plena Aumenta la presión que ella está queriendo Llama a la catra, pone su talento La nenita es malvada y viene Ella es nuevita y le gusta la plena Aumenta la presión que ella está queriendo Llama a la catra, pone su talento La nenita es malvada y viene con el movimiento Que es el pra, 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 pra Con la paca, con la palla Y dice pra, 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 pra Y yo quedo re loco mirando la Aguilar ¡Y que suene ese trombón, Fefón! ¡Puesto 5! Pra, 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 pra Con la paca, con la palla Y dice pra, 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 pra Sonido de cristal, pra, 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 pra Sonido de cristal, pra, pra, pra Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apachelook, Apachelook Si tú quieres vestirte bien Ven y te apachelook Apachelook, Apachelook En Apachelook encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apachelook, un flechazo al corazón Ahora vestirse bien se llama Apachelook Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos con el auspicio de Faisan Un buen amigo en tu mesa Aire FM 100.3 Y Apachelook, la marca del momento El reencuentro mañana Para más de tu ranking Te dejo el chiste malo del día Se encuentra un amigo con otro y dice Ah, me gusta la gente original Original La que no le copia a nadie Yo mismo opino Hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana